Corrí el año 1998. Yo lo recuerdo... ¿Qué tienen que ver los años? Es que tienen que ver los años. Tienen que ver mucho los años. Y esto yo lo he repetido y ustedes recuérdenlo si fue cuando me pusieron la PLR cuando yo trabajaba en Proía por ir a la Serena. 98. El 98. Afiliáis a los viejitos pero no lo afiliáis. Ahí está. No, si fue... Ya. Bueno. Eh... Ahí el hombre... Se la ha mandado ahí. Era choro. Pero di la verdad. Se la podía. Bueno, yo nunca me conté con él. Pero desde que se podía. Se la podía. Acuérdate. Acuérdate. Ahora no te acordáis. Ahora no te acordáis. Acuérdate que el tipo no es bueno. Pero eso hace 3 años atrás y se contó con nosotros Juanito. Como que... Oye. Dicen que el tiempo todo lo va a organizar. Oye, no. Estábamos curados. Curados no bajas. Yo me acuerdo cuando fuimos a Los Pellines y... Estaba más joven. No, no acordémos nada de esas fiestas. Todavía tengo la olla con el postorazo y me llaman la mano. Bueno. Este cañeveral fue entregado por el conjunto Manquiler. Y este hombre lo bailaba casi bien. Vamos. Sácate los lentes. Sí. Oye, como... Necesitamos la ambulancia. Los lentes son papelos. Vamos. Ya. Vámonos. Tocante un cañal del árbol. Yo rego con el treno que si tiran, tiran, y la, que si tiran, tiran, y la, la A ver si puedo alcanzar la buena, con el corren, que si tiran, tiran, y la, que si tiran, tiran, y la, la Caña delante de piqueles, así no bailan mis colones, caña delante de las tendas, así no bailan mis generas. Tanto en mi casa una rosa siempre la encuentro, la chinta que asistirá, tiradita, asistirá, tiradita. Y si la viejo me florece, viene otro de la chinta que asistirá, tiradita, asistirá, tiradita. Caña delante de la piedra, y no sé que se aburre las roditas, porque el daño ya la pisa. A la orita del río yo también tengo un semblado, que asistirá, tiradita, que asistirá, tiradita. Eres de orégano y pimienta de carne, y también el daño, que asistirá, tiradita, que asistirá, tiradita. Caña delante de la piedra, y no bailan mis colones, caña delante de piqueles, yo soy el hombre de una mujer.